Con 18 destacamentos en la secundaria, Pedro Pablo Rivera se garantiza el proceso docente educativo como parte del tercer perfeccionamiento. Tenemos por la mañana el noveno grado y séptimo en tres grupos, rotando por las aulas físicas y el resto de la matrícula rotando por las áreas especializadas, por ejemplo los laboratorios de informática, laboratorio de física, biología, las áreas deportivas, áreas de formación laboral. Guillermo Gavilanes tiene 42 años en el sector enseñando matemática a sus educandos, un proceso que contrasta con la actitud de Michael González, un recién graduado cuya geografía también ha conectado con los estudiantes y es que a per se se nota tranquilidad dicho por ellos mismos. Todos los días se forman a las 7 y 20, se imparte el matutino y a la hora de subir al destacamento ya entramos, hay un profesor que pregunta las noticias y después nos incorporamos para dar la clase. Yo siento que es una institución educativa muy buena, aquí todos los días se imparten todas las clases los primeros 6 turnos diarios y bueno en la tarde también tenemos algunas clases que dar todos los días, todos los profesores vienen, no hay ninguna falta de turno. La formación profesional y la orientación vocacional también son elementos priorizados. Ya estamos inmersos en los primeros trabajos de controles donde se están tomando todas las medidas para que el 100% de la matrícula se presente sin dificultad. Simultáneamente se están desarrollando los concursos provinciales donde nuestro centro tiene una representación importante. En esta secundaria básica guantanamera ubicada en una demografía cuyo contexto social abarca complejidades psicosociales y conductuales se realiza un trabajo multisectorial con el apoyo de las familias. Los procesos docente educativos en Guantánamo revierten resultados en la retención escolar, los índices académicos, concursos y la promoción hacia otras enseñanzas. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.